Hola a todos mis queridos amigos y amigas que forman parte de esta comunidad de informática en la web. Les doy la bienvenida y quiero compartir con ustedes hoy un video tutorial para que aprendan a utilizar el editor de textos más popular, ese es Microsoft Word. Hoy vas a aprender desde cero a utilizar esta poderosa herramienta que es sumamente útil y al final de este video ya podrás realizar sin ningún problema cualquier documento con todos los formatos e inserciones que necesites. Word es un editor de textos, como te mencioné, es una herramienta muy poderosa para realizar cualquier tipo de documentos de manera muy profesional. También Word viene dentro del paquete de Office, donde también vas a encontrar seguramente Excel y PowerPoint. Y esta es la ventana de inicio de Microsoft Word. Vamos a ir viendo parte por parte. En este lado, a mi lado izquierdo, puedo encontrar tres botones principales, inicio, nuevo y abrir. En inicio, aquí vamos a encontrar una hoja en blanco, un documento en blanco y plantillas para trabajar. Estas plantillas, pues ya son documentos que ya vienen prediseñados, predefinidos para poder trabajar por categorías, por ejemplo, para empresas. Te buscan miles de plantillas para empresas o aquí, por ejemplo, para currículos o cartas y cartas de presentación. Allí están todas las formas de diseñar un currículo. Ya viene predefinido. También aquí, en inicio, vamos a encontrar los documentos recientes en los que se ha estado trabajando en este computador. Ahora vamos a empezar yendo aquí a documento en blanco. Esta es la ventana de trabajo de Microsoft Word. Aquí tenemos en primera instancia lo que se observa primero, o lo que uno primero observa, es esta hoja en blanco, en la cual vamos a trabajar el día de hoy, en este momento. En esta vista previa vamos a observar, podemos observar las partes de tu documento de Word, de tu aplicación, de tu programa de Microsoft Word. Miren ustedes cuáles son sus partes, tienen sus nombres allí. En la parte superior, aquí tenemos la barra de acceso rápido. Esto que ustedes observan aquí es la barra de acceso rápido para auto guardado, guardar un documento. Aquí tenemos la barra de título donde se observa el documento 1, porque todavía no le hemos puesto un nombre a nuestro documento. De este lado está, si ustedes tienen ya su cuenta en Microsoft, aquí les va a aparecer su nombre. Aquí podemos encontrar este botón que nos permite cambiar la presentación de la cinta de opciones. Por ejemplo, si ustedes al abrir Word ven que se ve de esta manera, entonces al dar clic aquí, pueden mostrar todas las pestañas y los comandos. O de pronto, si lo ven así, pueden nuevamente dar un clic aquí y mostrar pestañas y comandos y dejarlo allí estable. Aquí también lo pueden subir. Entonces, para que vean que hay opciones para poder activar esto, ya saben, esta es la opción. Aquí tenemos los botones de control, el minimizar, maximizar y cerrar. Por este lado vamos a tener la cinta de opciones. Cada una de estas cinta de opciones tiene un menú. Por ejemplo, aquí en archivo, me abre un menú. Voy atrás, inicio, este es el menú de inicio. Insertar, tiene otro menú. Diseño. Cada uno de ellos tiene un menú diferente que nos va a permitir realizar muchas cosas. Vamos a quedarnos en el menú inicio. Y aquí es donde vamos a trabajar. Vamos a escribir, por ejemplo, nuestra primera carta. Lo que pueden ver ustedes aquí, miren ustedes que cuando yo paso el cursor por aquí, cambia la forma. Si estoy fuera, va cambiando la forma mi cursor. Por ejemplo, aquí se me hace una línea. Acá se me hace una flecha. Por acá arriba también cambia. Y aquí, como les dije, es una línea que si yo doy clic allí, ahí podemos ver también una pestañita o una barra que está siempre parpadeando. Este es el cursor. Y aquí es donde podemos saber que vamos a empezar a escribir. Miren ustedes que siempre está parpadeando. Ahora voy a empezar a escribir. Bien, hemos escrito allí unas dos líneas casi de texto. Miren ustedes que el cursor ahora está parpadeando al final de la palabra. Porque va avanzando a medida que uno va escribiendo. Si yo quiero regresar este cursor al inicio, doy un clic entonces acá. O si lo quiero poner acá en la mitad, pues voy a dar clic allí. Si necesito borrar algo, por ejemplo, la palabra quiero, yo voy a presionar entonces mi tecla suprimir. La tecla suprimir la voy a presionar para borrar la palabra quiero. Y allí voy a escribir otra cosa. Miren ustedes. Entonces, si me ubico al inicio de una palabra, la puedo borrar con la tecla suprimir. La tecla suprimir borra hacia la derecha. Mientras que la otra tecla, la de borrar, o el backspace, esa va borrando hacia la izquierda. Entonces, puedo cambiar esto. Y miren ustedes, ya ahora he cambiado unas palabras borrando. Con este pequeño texto, que está bien pequeño aún, puedo cambiarle el formato, ¿verdad? Voy a ir acá arriba, en inicio. Estoy en el menú inicio, ¿verdad? Entonces voy a cambiarle el tipo de letra. La fuente. Aquí voy a cambiarle otro tipo de letra. Voy seleccionando, voy buscando la que más me agrade. Y necesito ahora cambiarle el tamaño, porque está muy pequeño. Puedo dar clic aquí en esta pestañita para cambiar el tamaño. Dejarlo, por ejemplo, en 20. También aquí al lado, puedo cambiarle el tamaño con estas pestañitas. Miren ustedes, para ser más pequeñito o para ser más grande. Aquí, esta pestañita me permite cambiar mayúsculas o minúsculas. Por ejemplo, si quiero que toda esta frase esté con mayúsculas, doy clic allí y se va a quedar con mayúsculas. Para esto necesitamos sombrear nuestro documento. O la palabra que vamos a seleccionar, la frase, el párrafo que vamos a cambiar, a darle formato, debe estar seleccionado. Por ejemplo, si yo quiero cambiar solamente aquí la palabra amigos, voy a dar clic aquí y arrastro mi cursor para poder sombrear solamente la palabra amigos. Otra forma de hacer esto es también ubicándome aquí con el cursor y dando dos clic y se sombrea la palabra amigos. Ahora, si doy tres clics seguidos, tres clics izquierdos, vamos a dar tres clics seguidos, uno, dos, tres. Allí entonces se sombrea todo el párrafo en el que estoy trabajando. Y a todo este párrafo entonces le quiero dar el formato. Ahora le quiero cambiar nuevamente tipo oración. Dejarlo como al principio. Bien, con esto en mente, ahora vamos a crear una carta. Vamos a hacer una carta de agradecimiento. Vamos a volver a un formato, a un texto más pequeño. Si la hoja está muy pequeña, en la parte de acá abajo puedes acercarla un poco más con la herramienta Zoom. Miren ustedes que al dar clic sobre el símbolo de más, entonces va haciéndose más grande la hoja, por ejemplo, a 150. O le pueden alejar un poco en 100, por ejemplo. Vamos a dejarlo en 100. Allí es donde vamos a empezar ahora a realizar una carta de agradecimiento. Vamos a empezar en la parte de arriba, ubicando la fecha. Escribimos la fecha. Damos un Enter. Vamos a escribir primero, luego vamos a dar formato. Esto es una carta ficticia en una empresa ficticia. En este caso, informática en la web. Vamos a subir un poco aquí. Miren, quiero mi cursor acá arriba. Voy a dar clic a la flecha que me indica hacia arriba. Voy a subir para borrar la I, para poner la mayúscula. Para ello presiono la tecla Ship y la letra I, para dejarlo así, informática en la web. Ahora presiono la tecla Fin para ir al final y dar un Enter. Ahora aquí voy a dar dos Enter para poder empezar a escribir. Recuerden que estamos escribiendo, luego daremos un formato más bonito y más acorde a lo que es una carta de agradecimiento. Aquí en Microsoft Word es donde probablemente tú necesites utilizar el teclado con mucha facilidad. Necesites utilizarlo y de hecho vas a aprender mucho más a utilizar tu teclado utilizando Microsoft Word. Como ustedes ven aquí, esta palabra está mal escrita. Entonces yo necesito cambiar esto. Voy a dar un clic derecho aquí. Y me presenta la opción para mejorar la ortografía, que en este caso la palabra concreta o correcta es tecnológicos. Si esto es algo que pueden hacer ustedes, también al insertar las tildes, también si escriben una palabra mal, por ejemplo día, voy a borrar la I, voy a poner una I normal. Entonces miren ustedes que me sombrea indicándome que está incorrecta. Nuevamente doy un clic derecho allí, doy un clic o también en vez del clic derecho pueden presionar la tecla que tiene esta forma en su computador. Dan un clic allí y allí se da la opción para cambiar la palabra. Ahora, miren ustedes, entonces aquí ya tengo dos faltas más, una falta ortográfica, doy un clic derecho y aquí me dice la opción nueva. Y acá está sombreado de azul porque también tengo una falta, en este caso me dice que es una falta gramatical. Entonces aquí está la opción correcta. Si ya quiero cambiar de párrafo, voy a dar un Enter, un Enter para bajar a la siguiente línea. Es decir, este párrafo ya termina allí. Ya no voy a seguir escribiendo en el mismo párrafo. No voy a seguir escribiendo en el mismo párrafo. Finalmente. Bien, entonces he terminado de escribir. Ahora voy a corregir nuevamente las faltas ortográficas. Aquí dice, desde que inicié nuevamente voy a dar un clic derecho allí para cambiar la palabra porque está mal escrita. Recuerden que Word te da esta opción para mejorar cuando escribes mal. Por ejemplo, acá arriba también está Erika Espinoza, está mal escrito. Doy clic derecho allí me dice que es una ortografía porque es una falta ortográfica porque debería empezar con mayúsculas. Pues bien, muy bien. Ahora sí, esto que está aquí, esta fecha, generalmente se ubica a la derecha. Así que lo sombreo, ¿verdad? Voy a, miren, me ubico aquí al final. Recuerden, avanzamos sin soltar el clic. Podemos avanzar hacia el inicio y se sombrea toda la palabra. Recuerden que hay otra opción también, dando doble clic sobre la palabra o tres clics seguidos para sombrear todo el párrafo y allí vamos a mandarlo entonces hacia la derecha. En la parte de aquí arriba ven ustedes que están estas opciones para centrar el texto, ubicarlo hacia la derecha, justificarlo o dejarlo al inicio como estaba anteriormente. En este caso yo lo quiero ubicar hacia la derecha. Doy un clic allí y miren que cuando yo pongo el cursor allí, también me dice alinear a la derecha, puedo hacer una combinación de teclas, control más la letra D. Entonces puedo utilizar el mouse o puedo utilizar solo el teclado para eso. Doy clic allí y entonces vamos avanzando. Aquí está esta fecha, ya está en su lugar, que es hacia la derecha. El resto está bien, ¿no? Esto está muy bien a la izquierda, pero quiero cambiarle el tamaño de la letra. Voy a ubicarle un poco más grande. Miren que cuando yo sombreé esta palabra o este párrafo, aquí en este caso es un párrafo completo, di tres clics seguidos para que se sombre todo este párrafo. Entonces aquí, como ya está sombreado, me da una opción. Aquí se me aparece una ventanita. Recuerden que, bueno, en este caso yo estoy aquí en Word 2020 prácticamente, ¿no? Esta es una suscripción que adquiriré ahora a poco. Entonces este es Word 2020. Y por ende, quizás cambia un poco si tú tienes Word 2007, 2013, 2010, 2016, cambia un poco, pero debes guiarte porque esto de acá arriba es similar. Quizás no te aparezca el menú que apareció hace un ratito aquí, pero acá arriba sí es similar. Entonces voy a cambiarle aquí arriba el tipo de letra, voy a cambiarle un tipo de letra. Puedo buscarlo así o por nombre. Por ejemplo, hay un tipo de letra que es muy popular aquí. Voy a escribir Times New Roman, por ejemplo. Selecciono ese tipo de letra. Y el tamaño lo voy a dejar ahora en 16. A esto de aquí, si yo deseo, le puedo poner negrita. Le voy a poner negrita para que esta palabra, esta frase, esté mucho más visible. También recuerden que pueden cambiar el color del texto aquí arriba. Miren, siempre y cuando tengamos sombreado lo que vamos a cambiar, se irá dando el efecto que necesitamos. En este caso, si yo deseo ponerle un azul, ya entonces allí está. Ahora, esto que está aquí, lo voy a poner un poco más. Voy a cambiarle el tipo de letra. Todo lo que está aquí, voy a sombrear todo desde aquí, inicio. Mantengo presionado mi clic y arrastro todo hacia abajo. Para todo esto, ponerle un tipo de letra único. Voy a ponerle calibrí, este tipo de letra. Y a esta de aquí, junto con lo que está acá, creo que hay mucho espacio, así que le voy a cambiar el espacio. Miren, aquí arriba está el espacio entre líneas y párrafos. Voy a decirle que solo tenga 1.5 o 1.0, pero si no cambia eso, entonces voy a ir acá donde dice quitar el espacio después del párrafo y ahora sí ya está todo en el mismo, así unido, como debe de ser en una carta de presentación. Quiero cambiarle en realidad todo el tipo de letra. Y ahora voy a presionar CTRL-E. Las teclas CTRL más la letra E. Voy a seleccionar todo. En realidad le voy a cambiar el tipo de letra a todo. Así que voy, miren, desde este lado, ven ustedes que cambia la flechita. Voy a avanzar presionando el clic izquierdo todo hacia abajo. Entonces me va a seleccionar todo el texto, todos los párrafos que he escrito. Y acá arriba ahora voy a buscar el tipo de letra para ello. Todo va a tener el mismo tipo de letra. Esto que está aquí, ahora estos párrafos los voy a sombrear. Para ubicarlos justificados. Acá arriba les voy a dar justificación a esto. Pero sí necesito que esté un poquito más ancho. De pronto a 1.5. Ustedes le pueden poner a mucho más, pero yo creo que a 1.5 está muy bien. Entonces estos párrafos también están muy unidos. Así que aquí voy a dar un Enter para que no esté todo mezclado. También debo cambiar aquí el tipo, la letra está muy grande. Voy a seleccionar nuevamente esta parte, los dos párrafos. Los voy a seleccionar y les voy a cambiar el tamaño a 14. Esto también voy a cambiarle el tamaño a 14. Aquí ahora puedo presionar este botoncito. Y el nombre pues estaría bien. Aquí voy a dejar una línea para poner la firma. Para ello voy a ir acá ahora al menú Insertar y voy a insertar una forma, una línea. Selecciono esto y ahora empiezo a dibujar. Doy un clic y mantengo presionado el clic para dibujar una línea. Ok, ahora esta línea me abre un formato de esta forma acá arriba. Miren ustedes que cuando no estaba allí está todo normal. Ahora doy un clic aquí en la línea, en esta línea que dibujé. Y se habilita un nuevo menú en la cinta de opciones arriba, un nuevo menú que es el formato de la forma. Entonces aquí voy a cambiarle, hacerle negrita para que se vea mejor esa línea donde voy a ubicar la firma. Hemos hecho entonces una carta de agradecimiento. Podemos darle otro formato también a esto. De pronto está muy grande. Vamos a cambiarle. Y esta es nuestra carta de presentación. Ahora bien, vamos a ir a otra página. Dentro de este mismo documento yo quiero crear una nueva página. Voy a dar un control al ubicarme en esta parte de acá abajo. Ustedes observan que estoy con el cursor en la parte final del documento. Voy a dar un control, enter, control más la tecla enter. Presiono ambas teclas. Y entonces se agrega una nueva hoja. En esta nueva hoja, en cambio, yo necesito insertar una tabla. Para ello, miren ustedes, me ubico acá en la cinta de opciones. Voy al menú insertar y allí voy a seleccionar una tabla. Esta tabla va a tener tres columnas y tres filas. O cuatro filas. ¿Está bien? Entonces, a esta tabla que yo he insertado aquí, puedo escribir dentro de ella. Dado como que voy a hacer un registro de algún producto. Por ejemplo, el número del producto es el número 12. Aquí voy a ubicar un valor. Número 12, crema. Y así puedo llenar esta tabla. Ubico el signo de dólar. En este caso, recuerden que el signo de dólar está en la parte superior. Y allí ubico una cantidad. Para esta. Ok. Entonces, he llenado una tabla. Si yo deseo, la puedo dejar allí. Y si veo que me sobra esto, lo voy a eliminar. Voy a eliminar esta fila que agregue de más. Miren ustedes. Entonces, doy clic allí en la línea donde está la fila que voy a eliminar. Doy un clic al inicio y se sombrea toda la línea. Ahora doy clic derecho sobre esta línea y escojo eliminar esta fila. Y así la puedo eliminar fácilmente. O si veo que me hace falta una nueva columna o una nueva fila, así mismo me voy a ubicar acá arriba. Por ejemplo, doy un clic derecho y voy a insertar una columna de pronto a mi derecha. Y aquí está una nueva columna. Aquí le vamos a cambiar el nombre. Borramos esto. Y aquí ya tendríamos que hacer una multiplicación. 20 por 12. Si no tienen el resultado. En este caso, Word no es necesariamente para realizar tablas con valores, con fórmulas, matemáticas. Pero en este caso vamos a utilizar una calculadora. Voy a ir aquí a mi calculadora para hacer una multiplicación. Miren ustedes. Ya tengo el valor. 525. Ese es el valor que voy a ubicar aquí. Y aquí tengo una tabla. Ahora, ¿qué más puedo insertar? Si yo me ubico aquí al final, miren ustedes que está esto habilitado. Puedo hacerla más grande mi tabla o más pequeña. Es decir, aquí cuando se cambia el cursor, mire ahora que está como una flechita, entonces doy clic y puedo empezar a arrastrar para hacer mi tabla más grande. O a su vez, como les dije, más pequeña. Si yo ubico mi cursor aquí al final y doy un Enter, entonces es como que estoy diciendo necesito una nueva fila. Si no es eso, entonces pues vamos a eliminar esa fila. Vamos a dar un clic allí para eliminarla. Esa fila y ya estuvo. Entonces ahora vamos a ir abajo. ¿Y qué más podemos insertar en este documento? Pues en esta ocasión quiero insertar una imagen. Esta imagen la voy a traer desde el dispositivo. Recuerden, aquí arriba en el menú Insertar, Imágenes, y voy ahora a insertar una imagen desde el dispositivo. También pueden ser una imagen desde archivo o imágenes desde Internet. Voy a buscar una imagen en el dispositivo, es decir, en este computador. Voy a seleccionar aquí, miren, estoy en el escritorio, busco una carpeta. Y aquí está una carpetita. Encuentro una imagen que la voy a seleccionar y a insertar. Entonces, esta es una imagen que está allí. Le puedo cambiar la forma, es decir, hacerlo un poco más grande o recortarla, porque veo que hay un espacio aquí que ocupa innecesariamente allí. Así que voy a ir, miren, cuando ya estoy ahora sobre la imagen, acá arriba se me habilita esto, que es el formato de la imagen. Voy a dar clic allí y entonces allí puedo recortar esta imagen. Voy a empezar a recortar. Y recorto. Ahora puedo cambiar el tamaño de esta imagen. A esta imagen yo le podría incluso agregar aquí un borde. Podría también hacer que esta imagen tenga una corrección de color. Aquí puedo cambiar esto o lo puedo dejar como estaba. Esta tabla también le vamos a cambiar ahora aquí el formato. Miren ustedes, arriba, cuando yo sombreo, en esta pestañita puedo sombrear toda la tabla. Y en la parte de arriba me dice diseño de tabla. Se me habilita en la cinta de opciones esto, diseño de tabla y disposición. En este caso, primero voy a dar el diseño de la tabla. Y aquí voy a escoger un diseño para esa tabla. Le puedo dar un sombreado. O dejarlo normal. Puedo cambiarle el color o dejarlo allí. El estilo del borde le puedo hacer más grueso. Y cuando doy clic en ese tipo de estilo, empiezo a dibujar sobre dónde voy a dar el dibujo, dando un clic, arrastrando y así voy dibujando. Y puedo cambiar el estilo de pronto ahora para esto con otro color. Por favor, el color de la pluma lo voy a escoger ahora verde. Ok. Hay muchas opciones más aquí que ustedes pueden trabajar. Ahora voy a ir a la disposición. Si después de dar clic sobre el estilo de borde y ustedes siguen dibujando, pero ya terminaron de hacer su trabajo, su dibujo y todavía sigue la pluma allí, está activada y siguen. Y por más que le dan doble clic, se le sigue activando la pluma. Entonces presionen la tecla Escape, que es la tecla que se encuentra hacia la izquierda final de tu teclado. Presiona esa tecla y se va. Ahora sí se va la pluma y podemos ahora seleccionar nuevamente nuestra tabla para darle una disposición. ¿Qué significa esto? Que aquí vamos a cambiar, por ejemplo, podemos combinar celdas, dividir celdas. Por ejemplo, si yo quiero que estas dos columnas, estas dos filas de esta columna estén combinadas, doy clic allí y entonces se combina. Ya no está dividida las dos filas. Y puedo cambiar aquí también, por ejemplo, puedo seleccionar todo esto. Todo esto que está aquí lo voy a sombrear porque quiero que aparezca en el centro. Miren ustedes aquí arriba, dice alinear verticalmente. Estas son cosas que ustedes pueden mejorar, investigar. Alguien diría por ahí travesiar, pero bueno, se puede aprender mucho practicando, viendo, observando qué es lo que me propone hacer el programa. Porque cada vez que usted hace algo, por ejemplo, mira, ahorita ya estoy fuera de la tabla y estoy fuera del dibujo. Y aquí hasta arriba se me desapareció por completo ese menú. Si estoy en la tabla, pues ya me aparece entonces el diseño de tabla y la disposición. Estoy en el dibujo y me aparece el formato del dibujo. En el formato del dibujo ya saben que puedo quitarle el fondo, puedo corregir, darle color y hay muchas opciones más por aquí. Cambiar el borde, la forma de la imagen, un efecto de la imagen y agregarle un texto, un texto alternativo a la imagen. Cambiarle la posición, recortarla y acá incluso puedo cambiar el tamaño de esta imagen. Por ejemplo, está en 9.61, yo le quiero que sea de 6 por, proporcionalmente me dice que de 6 por 8 queda bien. O sea, queda parejita, ¿no? No se ve gordita ni flaquita. Y así ustedes le pueden cambiar el tamaño a una imagen desde aquí, desde esta opción. O cuando la imagen la tienen seleccionada, dan, se ubican en una de las esquinas y se habilita esta flechita y ustedes empiezan a arrastrar para cambiar el tamaño de la imagen hacia arriba, hacia abajo. O si de pronto ven que es muy flaquita, la pueden hacer más gordita, que por lo general, si quieren cambiar el tamaño de una imagen, no les recomiendo que lo hagan de esa forma porque, como les digo, va a cambiar su forma. No va a estar proporcionada, va a estar un poquito más gorda. Siempre escojan desde aquí, si quieren cambiar el tamaño, desde las esquinas. O si quieren voltear esta imagen, recuerden aquí, damos un clic, miren ustedes esta ruedita. Damos un clic allí, mantenemos presionado y empezamos a mover hacia donde queremos mover esa imagen. Ahora aquí está, la dejamos allí, en el lugar correcto. Y damos un enter para seguir escribiendo o haciendo más actividades dentro de este documento, porque esto es un documento, ¿verdad? Es un documento que tiene en este caso ya dos hojas. Tengo una carta de agradecimiento, tengo una tabla, una imagen y acá abajo podría yo agregar algo más, insertar una forma. Como ya lo hicimos, ingresamos una línea, podemos ingresar cualquier forma que se ubique aquí. Por ejemplo, yo quiero insertar un corazón. Voy a sombrear esto y aquí está mi corazón. Nuevamente se me habilita acá arriba el formato de esta forma. ¿Por qué? Porque yo le puedo cambiar el formato, el color. Aquí hay unos colores predeterminados. O puedo cambiarle el relleno con un color que yo seleccione. Miren ustedes, más colores de relleno, dice aquí, personalizado. Este rojo de pronto lo quiero más clarito. Acepto. Y ahora ahí está el rojo que seleccioné yo. El contorno de ese corazón yo lo quiero de azul. Y el contorno quiero que sea más grueso. Nuevamente voy a dar clic aquí para que sea más grueso el contorno. El efecto de esta forma puedo darle un iluminado. Y así jugamos con todo lo que nosotros ingresemos. Vamos a ir avanzando. Esta imagen la quiero mandar atrás. Enviarla atrás. Detrás del texto, por ejemplo. Entonces, si yo la pongo allí, miren ustedes, si yo la arrastro, se esconde detrás de la imagen. Porque tiene el formato detrás del texto. Pero si yo le cambio enviar el fondo, igual. O si le cambio enviar atrás, también está en la parte de atrás. En cambio, si quiero ubicarle una posición arriba, miren ustedes, se me va a ubicar en la parte de arriba. Y se me metió en la tabla. Para esto voy a dar un control Z porque se va a ver fatal. Voy a dar control Z para irme a regresar la acción que hice, que estuvo mal. Acá arriba también está activada el botón de... Está esta cinta de... Esta barra de acceso rápido. Aquí ustedes pueden dar atrás. Y entonces regresa lo que hicimos anteriormente. O vuelve allá. Hacia adelante. Es decir, deshacer, rehacer alguna acción. O deshacer una acción. Entonces, ahí arriba está esta barra de acceso rápido. O también recuerden que pueden hacerlo con la combinación de teclas. Control Z para... Hey, me equivoqué. Quiero regresar a donde estaba. Eso significa. Ahora, también, si no puedes escribir, recuerda que acá arriba, mira, te presenta la opción de dictar. Es decir, necesitas un micrófono para esto. Necesitas tener activado tu micrófono. Así que vas a dar clic allí. Para que tú... Tú... Ay, mira. Cogió en inglés. Boring game. Ok, voy a dictar algo en inglés. Me está seleccionando el idioma inglés. Entonces, quiero que me escriba en español. Pero nada. Entonces, está automáticamente dictando. Mire, yo estoy hablando y el sistema, el Word está escribiendo en muchos idiomas. En realidad, ya no es solo inglés. Entonces, esta es una opción. Voy a cambiarle el idioma porque entonces no es el idioma correcto. Voy a dejar de dictar. Y aquí está seleccionado en inglés. Esa era la razón por la que estaba escribiendo todo en inglés. Voy a seleccionar entonces español. Espero que lo tenga disponible. Vamos a ver. Aquí está. Español, España. Con ese idioma es que quiero dictar. Voy a borrar esto. Voy a seleccionar todo este párrafo. Doy tres clics seguidos y se selecciona. Ahora borro con la tecla suprimir o puedes utilizar en este caso la tecla Backspace. Cualquiera de las dos. Bien, borramos. Ahora sí voy a dictar y me va a seleccionar en español. Hola a todos, mis amigos. ¿Cómo están? ¿Verdad que es mucho más fácil dictar que escribir? Pero necesitan escribir con su teclado para que practiquen porque la práctica hace al maestro. Si no practican, su teclado va a ser un enemigo y no queremos tener enemigos. No queremos que el teclado sea nuestro enemigo. El teclado tiene que ser nuestro amigo, escribir con nuestros deditos lo más que podamos. Listo, dejamos de dictar. Y aquí ya escribí un párrafo con mi boca prácticamente. Y de esta forma puedo yo ganar tiempo quizás. Si necesitas tiempo y ves que es la forma más fácil, pues hazlo. Pero como te estaba ahí indicando, el teclado tiene que ser nuestro amigo. Tengo saberlo manipular muy bien porque nos va a servir de mucho. Miren ustedes que el teclado, si en algún momento te falla el mouse, créeme que el teclado te puede sacar de todos los apuros si lo sabes manejar correctamente. Ahora continuemos. Vamos a seguir trabajando con esto. Yo a este texto que acabo de dictarle, nuevamente lo quiero ahora ponerlo centrado. Así, quiero que esté más grande. Voy a jugar con todo lo que es el formato. Como no es algo así, tan formal como si lo era la carta de agradecimiento, si era algo formal y necesitaba yo darle un formato acorde a la situación. En este caso voy a jugar con todo esto para que ustedes observen todo lo que podemos hacer con nuestro texto. Podemos hacerlo más pequeño o más grande. Podemos darle un color de resaltado aquí. Miren ustedes cómo se va a resaltar todo de amarillo. Volvemos a sombrear esto. Y esto ahora le voy a cambiar el color de texto. Voy a ponerle un rojo. Wow. No, voy a quitarle el sombreo porque si no me va a quedar ciego ahorita. Voy a dejarle sin color de sombreado. Vuelvo a sombrear esto. Y ahora aquí me presenta efectos de texto y tipografía. Pues bien, aquí vienen unas letras prediseñadas que se ven bonitas. Entonces voy a cambiarle. Por ejemplo, le puedo cambiar a este tipo de letra. Y puedo seguir jugando con el contorno. Quiero que sea un contorno no de este color. Así quiero que sea un oscurito. Aquí está este color. Puedo seguir jugando aquí con la sombra de este texto. Miren ustedes. El iluminado. Me encanta siempre poner iluminado en todos los textos que hago cuando es algo de diseño. Por ejemplo, una carátula. Se ve espectacular siempre con un iluminado. Por acá puedo darle un reflejo. Casi similar a lo que era la sombra. Pero voy a dejarlo algo más sencillo porque si no, no se va a apreciar. Vamos a dejarlo sin nada. Y también a este texto, si yo veo que no, que no me gusta lo que he hecho, pues voy a borrar el formato acá arriba. Y lo dejo como casi al principio. Casi al principio. Entonces, eso es una opción. O puedo ir atrás, deshacer esa acción que hice porque no, 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 no. Quiero regresar. Ok, vamos. Atrás. Y todo esto que está aquí, yo lo puedo copiar. Vamos a hacerlo más pequeño para que ustedes observen aquí lo que voy a hacer. Voy a hacer un poco más grande la hoja, pero voy a copiar este. Este párrafo lo quiero duplicado. Pues bien, acá arriba, miren ustedes que me presenta estas opciones. Cortar, que significa que lo voy a cortar y lo voy a mandar a otro lado. Desaparece de donde estaba y se aparece en otro lado. Eso es cortar. Pero sí quiero copiar. Vamos a hacer todo para que veamos, ¿no? Primero voy a cortarlo y me voy a dirigir a otra página. Es decir, me voy a ubicar aquí al final y voy a dar un control, enter, para estar en otra página. Vamos a que ustedes observen bien. Estoy en una tercera página. Esta es la segunda página, la primera y la tercera. Aquí en la tercera página es donde voy a pegar, porque yo corté el párrafo y aquí lo voy a pegar. Miren ustedes acá. Allí puedo dar clic para pegar. Otra cosa que quiero que observen bien, por favor, cada vez que usted pase su cursor, su mouse, su cursor. En realidad este es el cursor, el mouse lo mueven con su mano, pero el cursor es lo digital que está acá en tu pantalla. Este cursor, al ustedes ubicarlo sobre alguna opción, por ejemplo, en este caso sobre la opción pegar, miren que aparece una ventanita que indica, ¿qué significa esto? Dice pegar, opción, control más V, control más la letra V, perdón. Aquí en Ecuador decimos siempre la V, pero en realidad es la V en otros países, por eso a veces me preguntan mucho en los tutoriales que qué letra realmente es. Bueno, acá en Ecuador les reitero, la V, V, la grande, esta V, esta que está aquí, decimos V. Y a la de acá también V, pero con V, así como otro acento, pero bueno, es lo mismo, se escucha casi igual. Bien, entonces, aquí al dar clic sobre esto, o pasar el mouse, no más sobre él, pasar mi cursor sobre ello, me dice que puedo también presionar las teclas control más V, es decir, aparte de que puedo utilizar el mouse, utilizar aquí en este caso el cursor para dar clic, también puedo simplemente presionar las teclas control más V para pegar. Pues bien, en este caso voy a dar un clic y ahora lo que yo tenía acá lo corté de aquí y lo pegué en la tercera hoja. Nuevamente, ahora voy a seleccionar este párrafo, doy tres clics seguiditos, vamos, se seleccionó todo el párrafo y ahora voy a presionar nuevamente, ahora es copiar, miren ustedes, doy el clic allí, pongo el cursor encima y me dice control más C, las teclas, las combinaciones de teclas para copiar, control más C, doy clic allí o presiono control C y ahora me ubico acá, doy un clic para que el cursor se ubique en otro lugar y ahora voy a presionar control más V para pegar. ¿Correcto? Entonces, esa es la manera de copiar y pegar y cortar y pegar. Cortar significa que lo voy a sacar de allí porque lo voy a poner en otro lado. Copiar voy a tener dos, en este caso yo copié y tengo ahora dos párrafos iguales. Bien, entonces, si yo lo que deseo es, por ejemplo, miren ustedes acá, que se ve muy pequeño, pero necesito mostrar así las tres hojas para que ustedes observen. En la página 1 yo tengo un formato diferente, es decir, es una letra bien entendible, está todo bonito. Acá tengo esta letra que está bastante oscurita, pues bien, voy a copiar entonces este formato. Solamente voy a dar dos clics sobre la palabra respetuosamente, aquí, o cualquier palabra. Dos clics y se me selecciona esa palabra con doble clic. Y ahora quiero copiar este formato, es decir, este tipo de letra, este color, este tamaño. Voy a copiar este formato para, miren ustedes que voy con una brochita, lo que yo avanzo y llego a una letra, si ve que va una brochita allí, entonces voy a empezar a sombrear este párrafo, suelto el cursor y ahí está. Ahora mi párrafo, este párrafo ya tiene las mismas características de los párrafos que están acá arriba, porque yo he copiado el formato, eso significa copiar el formato. Y esto nos puede ahorrar mucho trabajo porque de pronto tú has escrito algo, pero quieres que todo se vea igual y sea muy, muy elegante, entonces te puede ahorrar mucho tiempo la fórmula de copiar el formato. Y miren también aquí aparece una combinación de teclas control más mayúscula más C para copiar ese formato y control más mayúscula más V para pegar el formato. Entonces, qué bonito es trabajar, investigar y hacer muchas cosas con Microsoft Word. Es un editor de texto muy, muy bonito que te permite hacer y explorar y es esencial en los trabajos, en las oficinas para realizar cartas, para realizar recomendaciones, documentos, escritos, cualquier cosa, una tesis, una monografía, un currículo, todo necesitarás Word porque puedes hacer prácticamente cualquier cosa. Pues bien, aquí en esta aplicación, en este programa, también puedes de pronto hasta insertar un video, pero si insertamos, por ejemplo, un video en línea, en este caso, si yo inserto un video desde internet, eso no lo voy a poder imprimir. Así que es una opción. Bueno, ustedes pueden investigar, pueden, como quien dice, travesear. Aquí me dice que al insertar el video necesito una URL o el código para insertar en el video. Entonces aquí necesito una URL de un video. Por ejemplo, voy a ir a YouTube. Aquí en YouTube voy a escoger un video, una canción. Oh, me encanta esta canción. Voy a seleccionar aquí. Esta es la URL. Recuerden, este es el dominio YouTube.com, pero la URL completa de este video es todo esto. Esta es la dirección completa donde está almacenado este video. Voy a copiar esta URL para poderla pegar aquí. Clic derecho. Ahora voy a pegar. Y voy a insertar ese video aquí en mi documento de Word. Ahí está. Se pegó antes de los párrafos. Yo lo puedo cambiar de lugar. En este caso lo voy a arrastrar. Miren, si doy clic, miren ustedes que cambia la forma de las flechas. El cursor cambia sobre cada lugar. Miren, acá afuera se pone esta línea. Por acá me hace una flecha. Y aquí me hace estas flechitas que indican hacia varios lugares. Significa que puedo seleccionar esto y lo voy a mover. Lo voy a hacer más abajo. Lo puedo arrastrar. Lo puedo arrastrar. Pero no se ubica como uno quiere. Es difícil mover. Así que para ello, acá arriba, miren el formato de la imagen. Esto se selecciona como una imagen en realidad. Y aquí le puedo cambiar la posición. Es decir, lo puedo poner arriba, en el centro. O puedo ponerlo al final. Miren ustedes dónde se me ubicó. Acá al final. Esta es la hoja. El video lo puedo ubicar aquí en posición. Acá hacia la derecha, centrado. En el centro, hacia la izquierda, centrado. Hacia arriba. Puede ser acá abajo. Hay muchas opciones allí para ubicar correctamente tu imagen o tu video. Porque eso sí les digo, es un poco difícil. No se puede mover fácilmente una imagen cuando no le das una posición específica. O cuando en el momento de ajustar. Aquí también puedes ajustar al texto. O lo puedes ubicar cuadrado. En este caso ya está como cuadrado porque lo ubiqué arriba así. O estrecho. Transparente. Ubicarlo arriba, abajo. Miren ustedes aquí. Lo puedo poner detrás del texto. Este video. Voy a arrastrarlo ahora acá. Y miren, va a aparecer detrás del texto. Sea un video, una imagen o una forma. Ustedes le pueden ubicar detrás del texto. Y entonces va a aparecer allí. Voy a mover. Y el texto. El texto ahora es. Está adelante. Puedo mover ahora. Dejarlo allí. Y ubicarlo. Y ubicarlo simplemente delante del texto. Miren, si yo lo ubico delante del texto. Es decir, que voy a pasar sobre el texto. Y el texto queda escondido. Porque la imagen o en este caso este video está cubriendo el texto. Voy nuevamente a ubicarlo en estrecho, transparente o diferentes formas de hacerlo. Ustedes pueden seleccionar y darle la vuelta hasta ver cómo es lo que a ustedes más les conviene realizar. Pues bien, le vamos a dejar allí. Tenemos un video, una imagen, una forma. Este corazón es una forma, una tabla, un documento. En este caso una carta de recomendación o una carta de agradecimiento. Hemos dictado. Y podemos hacer mucho, mucho más aquí en Word. Este video se está haciendo súper largo. Pero créanme lo que ustedes van a aprender. Véanselo con calma. No vayan deprisa. No crean que lo van a terminar en un día. Pueden verlo una parte hoy, mañana la otra parte, pasado la otra. O repetirlo si no entendieron algo. Pero es una guía. En realidad ustedes van a aprender quizás solos. Porque esto es solo una guía. Yo les voy dando una guía para que ustedes avancen. Lo que voy a hacer ahora es una lista. Una lista de algo que necesito. Por ejemplo, voy a escribir sábanas y doy un enter porque voy a ir abajo. Sábanas. Bien, voy a hacer esto más grande con el zoom para que ustedes observen bien. Estoy haciendo aquí una lista, como les dije. Pero esta lista está normal. Quiero cambiarle. Bueno, primero vamos a corregir siempre la ortografía y la gramática. Es súper importante. Clic derecho. Edredones. Esta es la forma correcta de escribirlo. Yo selecciono esto, sábanas, colchas, esto. Lo voy a seleccionar y acá arriba me permite ponerle viñetas. Este tipo de viñetas son para cuando uno hace una lista y quiere darle ítems a cada cosa. Entonces aquí arriba hay las diferentes formas de poner viñetas. Lo más común es esto, ¿verdad? Aquí podemos cambiar el nivel de la lista. Miren ustedes, puede hacerse así o así o así. Miren, si lo dejo acá, quiere decir que la lista es como que esta es una lista de otra lista o de un ítems. Entonces aquí vamos entonces a cambiarle. Ustedes pueden buscar documentos y empezar a escribir de una revista para que copien y hagan lo mismo que esta en una revista. Por ejemplo, yo voy ahora aquí en vez de viñetas, yo le quiero cambiar ahora números. Quiero que sea numerado. Miren ustedes, aquí están los números, 1, 2, 3 o así o así. Diferentes formas de cambiarle. Vamos a dejarle con letras, así. También acá el nivel de las listas, el nivel de los títulos, eso se cambia también. Por ejemplo, esta lista actual, puedo ponerle otro nivel. Le cambié el nivel aquí, está en 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Va a estar en esta forma. Quiere decir que aquí al yo dar un enter, aquí entonces me va a aparecer el número 2. Porque yo he seleccionado aquí un enter y entonces se va a agregar automáticamente un nuevo número para esto. Puedo darle una sangría hacia allá o puedo hacerlo otra vez hacia acá o solamente uno. Por ejemplo, esta de aquí, cubre cama, lo puedo hacer hacia allá. Miren ustedes que si yo le agrego una sangría, significa que esta no es el 1, no es el 2, perdón, sino el 1.1. Y esta que está aquí, si yo le agrego una sangría hacia allá, me dice que es el 2.1. Y a esta que está aquí, si yo le agrego otra sangría, me dice es el 2.2. Y si le agrego otra sangría, me indica que es el 2.1.1. Esto quizás ustedes lo utilicen de pronto si están haciendo una monografía. Les puede servir muchísimo este conocimiento, pero recuerden que necesitan seguir aprendiendo, explorando. Ahora, a esta lista vamos a sacarle todos estos ítems y estas cosas aquí. Vamos a darle solo unas viñetas y los vamos a hacer todos normal. Porque quiero ahora ubicarlo en orden ascendente. Miren ustedes, aquí arriba lo voy a ordenar. Este párrafo en forma ascendente o descendente el párrafo. Entonces están las palabras ordenadas de acuerdo a cómo inician. Bien, pero si lo ubico descendente o ascendente, vamos a ubicarlo ascendente. Ahora van a aparecer primero las que empiezan con C. Ahí está, primero está así. ¿Ven ustedes la diferencia? Entonces esto es lo que se necesita para hacer una pequeña lista. Ahora, en estos mismos párrafos que hemos escrito aquí, voy a sombrear estos párrafos, todos estos dos párrafos, porque quiero ubicarle un diseño, una disposición acá arriba, una disposición para que estos sean columnas, que no sean una forma de párrafos normales, quiero que sean unas columnas ahora. Voy a hacerlo dos columnas, miren ustedes, aquí puedo jugar con esto, ubicarle tres columnas, o hacer una columna a la derecha y otra a la izquierda, una a la derecha y otra a la izquierda, pequeña y grande, o dejarlo como estaba en una columna. Vamos a dejarlo ahora con dos columnas, ¿ok? Vamos a dejar esto así. Esta hoja, específicamente, esta hoja en la que tengo, vamos a hacer más pequeño, esta hoja en la que tengo la tabla y en la que tengo el corazón y este dibujo, quiero que cambie la orientación, es decir, quiero que no esté en vertical. Vamos a hacer todo más pequeño. Bien, aquí, esta hoja que está aquí, quiero que esté en horizontal. Para ello, aquí en disposición, en el menú de disposición, voy a ir aquí en esta pestañita donde dice configurar la página, le voy a poner horizontal. ¿Pero a qué? A la sección seleccionada, o el texto que he seleccionado en este caso, solamente la página en la que tengo seleccionado el texto, voy a aceptar, y ahí está. La página donde está el corazón y la tabla, perdón, no seleccioné la tabla, solamente seleccioné el corazón y el dibujo, las dos formas, esas están en otro formato de la hoja. Miren ustedes, está en horizontal. Esto que está aquí, entonces vamos a dar control Z, porque quiero que sea toda la página, es decir, toda la página donde está aquí, esto que está aquí. Todo esto es lo que le voy a ubicar en horizontal. Al texto seleccionado, voy a aceptar. Uf, se me seleccionó esta hoja también, pero ahora la voy a eliminar esta hoja, porque no la necesito. Ustedes ven que está en blanco esta hoja. Para ello, voy a ir acá al menú inicio, y aquí, miren ustedes, aquí me dice que hay un salto de página, es decir, que yo di un control Enter para irme a esta página, y por eso ahora está allí. Pero entonces voy a seleccionar esto, voy a seleccionar todo esto que está aquí, y voy a borrar con la tecla de borrar, y se acaba de borrar esa hoja que estaba en medio, porque no la voy a necesitar. Se ve muy fea, entonces voy a borrar también esto de aquí. Vamos a hacer más grande. Este salto de página a la sección siguiente, también le vamos a borrar un poco. Recuerden, control Z, te salva de cualquiera. Vamos a borrar esto. Bien, ahí están las hojas que necesitamos, están las tres hojas, y entonces damos nuevamente clic aquí. Se acaban de ir esas, se llaman viñetas, o viñetas que se le significa para mostrar todo. Dice que muestra marcas de párrafo, y otros símbolos de formato oculto. Como ahí había una hoja que estaba agregada, porque yo había dado un control Enter, se había agregado esa hoja, quedó en blanco solita, entonces me mostró lo que estaba oculto ahí, que era el control Enter. Entonces ya por eso pude eliminar la hoja. Recuerden que para esto, si tienen una hoja allí, solo seleccionan y borran. Lo que hicimos hace un momento, pueden repetir esa parte. Ahora, vamos a hacer más grande nuevamente todo esto, porque algo que sí necesitamos a veces mejorar, es de pronto los márgenes. Miren ustedes, aquí tenemos la regla, esta es la regla que está a tu izquierda, en formato vertical, en forma vertical, acá hay una regla horizontal, que está arriba. Estas reglas te dicen los márgenes, por ejemplo, a la izquierda me dice que tiene 3 centímetros de distancia, lo cual es lógico, porque a veces una hoja necesita ser perforada de este lado, del otro lado apenas tiene 1,5, si no me equivoco, y acá arriba tiene 2, abajo el formato de esta hoja también es de 2, entonces puedo yo cambiar esto, si por ejemplo necesito cambiarle el margen a esta hoja, solo a esta hoja, entonces selecciono aquí esta flechita, y empiezo a arrastrar hacia arriba, para cambiarle el margen a esta hoja, pero las otras hojas estarán igual, estarán con el 3 allí, esta hoja ya tiene un margen diferente, está más arriba, y en la parte de abajo también le puedo cambiar, acá arriba también a esta hoja, cuando doy paso al cursor por allí, cambio la flechita, entonces puedo empezar a arrastrar para hacer el margen más pequeño, o si no lo deseas así, quieres que todo el documento tenga un margen igual, parecido, entonces voy a ir acá donde dice diseño, o perdón, disposición, y aquí mismo están los márgenes, miren, está el margen normal, estrecho, moderado, ancho, reflejado, diferentes tipos de márgenes, y aquí te indica el número de cada uno de ellos, superior 3, izquierdo 2.5, inferior 3, y derecho 2.5, el otro formato que es normal, el estrecho, todas las medidas te las indica allí, pero, si tú haces eso, te va a seleccionar solamente donde estás, o lo que has seleccionado, te va a aplicar ese formato, o ese margen, pero lo que yo quiero es que todo el documento tenga el mismo formato, entonces voy a dar, miren ustedes, clic aquí en esta pestañita, y entonces voy a cambiar el margen para todo, le voy a poner el margen superior de 1.5, o de 2, el izquierdo también de 2, el derecho, el izquierdo, en este caso le voy a poner de 3, y 3 y 3 cada uno, no, el inferior aquí es de 2, 2.5, el superior, el izquierdo le vamos a dejar de 3, o 3.5, eso es un criterio personal, y quiero que se aplique este margen, a esta sección, de aquí en adelante, o a todo el documento, pues bien, yo voy a aplicárselo a todo el documento, acepto, y ya estamos, todo el documento tiene el mismo margen, miren ustedes, aquí yo le había cambiado, le había dejado más pequeño acá arriba, pero ya todo está igual, en todos lados donde yo esté, está igual, esta es una tabla, tiene 3, tiene 3, el margen se cambió a todo, ok, entonces, otra cosa que me gustaría que aprendan, porque seguramente les va a ayudar muchísimo, por ejemplo aquí, esta hoja que está aquí, la vamos a hacer como en una tipo carátula, vamos a ver, le vamos a poner un diseño, un borde de página, aquí un color, primero un arte, puede ser un arte, estas flores, más angostitas, en tamaño de 10, en ancho de 10, el color automático, porque son rojas, y le va a aplicar a todo el documento, no, 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 solo, esta sección, todas, excepto la primera página, o esta sección, solo la primera página, o esta sección, o todo el documento, no, yo en este caso, solamente quiero en esta sección, le voy a aceptar, y aquí está, solo la hoja en la que estoy ahorita, porque es una nueva sección, entonces, aquí es donde yo voy, a, ubicarle, ya le ubiqué, un, un borde de página, vamos a mejorar ese borde, está muy angostito, vamos a hacerlo un poco más ancho, aquí, en 15 le vamos a hacer, uff, no, 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 a ver, estamos mal, le aplicamos a todo el documento, no, solo esta sección, en 15, ok, bueno, vamos a darle, control Z, recuerden, control Z, estamos aquí, borde de página, solo esta sección, le cambiamos el tamaño nuevamente, correcto, ahí si está, la página está, con un borde anchito, y está bien, ahora, esto de aquí, le voy a ubicar centrado, vamos a inicio, lo centro, le cambio el tamaño de letra, la forma, voy a ponerle esto, super grande, como que es una carátula, ustedes pueden hacer una carátula, de esta manera, aquí voy a cambiar nuevamente, y cambiar el tamaño, ubicarlo hacia allá, miren ustedes, hay muchas formas para construir una carátula, ahora quiero agregarle un color a esta hoja, solo la hoja, voy a ir a diseño, en diseño, color de la página, esta página, boot, no, no, aquí no, solamente a esta página, le selecciona todas las páginas, así que ahora no puedo hacer esto, porque no me permite hacerlo solamente a esta página, eso cuando estamos trabajando en una sola página, entonces vamos a hacer algo, ahora aquí, vamos a guardar ya este documento, en el que hemos estado, vamos a guardarlo, porque queremos tener este respaldo, que no se nos vaya a ir la luz, y nos quedamos sin, sin el documento, vamos a ir para ello, acá, archivo, y entonces se abre este menú, donde dice guardar, o guardar como, si yo doy clic en guardar, como este documento no está guardado, en ningún lado, me va a abrir, entonces acá, lo mismo, como que si yo doy en guardar como, guardar como, y guardar, entonces me presenta aquí la opción, donde lo voy a guardar, pues en esta ocasión, yo lo voy a dejar en este equipo, este equipo, y aquí me presenta todas las carpetas, que están en este computador, pues bien, aquí está el escritorio, voy a dar doble clic aquí en el escritorio, en el escritorio hay varias carpetas, esta es una carpeta que se llama, tareas elianas, mis fotos, curso, carpeta elías, y adoración a Jehová, entonces esas carpetas, no corresponden, a lo que yo estoy realizando ahora, porque por ejemplo, este es un documento, que se llama, investigación, entonces, estas carpetas, de pronto no son mías, voy a crear una nueva carpeta, a esa carpeta, le voy a ubicar, un nuevo nombre, esa carpeta se va a llamar, estudio e investigación, acepto, y en esta carpeta, estudio e investigación, es donde voy a ubicar mi documento, pero allí, me dice, estoy en escritorio, estudio e investigación, y ahora le voy a ubicar un nombre, a mi archivo, que tengo aquí, le voy a ubicar, ejercicio, ejercicio 1, este es el ejercicio 1, es un documento, en formato de documento, de Word, Docs, puedo almacenarlo, como un documento, de Word 297, o como un PDF, miren ustedes aquí, si lo desean guardar, como un PDF, ya listo, lo dejarían así, pero en este caso, vamos a dejarlo, como un documento de Word, y es allí, donde yo estoy almacenando, doy clic aquí en guardar, y listo, ya está guardado, si yo cierro esto, o si se me va la energía, o por accidente se me cierra, pues, ya, se cerró, ahora, aquí está en el escritorio, es donde yo crie mi carpeta, recuerden, en el escritorio, aquí está estudio e investigación, mi carpeta, doy doble clic allí, y se abre, aquí está mi carpeta, perdón, si, es mi carpeta, y aquí está mi archivo, mi único archivo que tengo, voy a cambiar la vista, es mi ejercicio 1, doy doble clic sobre él, y aquí está, lo he almacenado correctamente, lo puedo seguir editando, puedo seguir trabajando, puedo borrar, o si yo deseo, ir a un nuevo archivo, aquí, voy nuevamente, miren aquí en archivo, nuevo, nuevo que, un documento en blanco, o una plantilla, por ejemplo, vamos a hacer una plantilla, en este caso, para una mención de honor, o una invitación a fiesta, o un diploma, o un calendario, bueno, esto aquí vamos a hacer un calendario, este es un calendario de pancarta, dice que vamos a crear esto nuevo aquí, y empezamos a trabajar, miren ustedes, aquí está un calendario, ya predefinido, miren ustedes, aquí está el calendario, si yo deseo, le puedo cambiar el color, esto aquí sería el mes de enero, por ejemplo, vamos a cambiarle aquí arriba los colores, ajá, las fuentes también, puedo cambiar de fuente, todo esto, esta es una tabla, esta es una tabla, a la que le puedo cambiar, el tamaño de la letra, las fuentes, los temas, en este caso, está con ese tema, vamos a ir a inicio, y a este de aquí, le vamos a hacer un poco más grande, los números, poner la negrita, como ha cambiado un poquito, se hizo más grande, y por ende pasó a la siguiente página, vamos a eliminar esta fila, para que se quede solo con las filas que están ocupadas, y el resto pues se va, esto de aquí lo vamos a eliminar, clic derecho también, podemos hacerlo, ya saben aparece allí, eliminar esta fila, y aquí tenemos un pequeño calendario, que hemos hecho, del mes de enero, y así, podemos, investigar, como estamos haciendo aquí, y este de aquí, lo vamos a guardar también, vamos a archivo, o con control G, control G, para guardar, o con, yéndonos al menú archivo, control G, yo presioné en este caso, solamente control G, y ya está, listo, ya se puede guardar, entonces tiene un nombre, enero, lo voy a guardar en, en qué ubicación, no, no lo quiero guardar en el, OneDrive, no, quiero que se ubique, en mi carpeta, aquí está mi carpeta, que se llama, estudio e investigación, allí quiero que se ubique, o hay más, y si tú tienes más opciones, pues aquí, puedes volver acá, pero estábamos aquí, nuevamente, presionamos control G, o la tecla F12, para guardar, F12 también, y se abre de esta forma, miren ustedes que cambia, en este caso yo presioné F12, y se me abrió la forma de guardar así, muy tradicional, pero si yo presiono solamente control más G, miren cómo me abre, es diferente, esta ventanita, en mi carpeta estudio de investigación, está muy bien, voy a guardar, listo, cierro esto, voy a cerrar también, mi otro archivo, y ahora aquí, en mi carpeta, miren ustedes, está mi carpeta, doy doble clic, aquí está mi carpeta, tengo dos archivos, ahora tengo el archivo enero, que es mi calendario, mi mini calendario, y el ejercicio 1, en el que estuve trabajando, si quiero crear un nuevo documento, voy nuevamente a Word, y aquí me presenta la lista reciente, de los documentos, en los que he estado trabajando, está mi documento enero, y mi documento ejercicio 1, puedo abrir uno de ellos, recuerden, o puedo abrir un documento en blanco, o puedo abrir una plantilla nueva, es una decisión que ustedes necesitan tomar, que si ahora es una práctica, hagan lo que ustedes quieran, investiguen como ustedes quieran, nadie les va a estar diciendo, que no lo hagan, hagan como ustedes, mejor les parezca, o lo que les dé más curiosidad, porque esto es tener mucha curiosidad, y está muy bien, entonces, aquí miren ustedes, esto que dice, bienvenido a Word, esto es un recorrido, vamos a crear eso, aquí está, bienvenido a Word, y hay un montón de texto, que ustedes pueden leer, y si ustedes, imprimen este documento, le van a sacar mucho provecho, porque aquí van a aprender, miren ustedes, todo lo que necesitan saber de Word, aquí está, instrucciones, que puede editar, compartir e imprimir, son instrucciones, aquí le dice, que usted puede, guardar, como guardar un documento, compartir, agregar efectos visuales, con imágenes, desde internet, darle un formato al texto, para hacerlo más visual, miren ustedes, aquí está todo, un relato, como una clase, pero está escrita, ¿no? Entonces, ustedes van a hacer esto, ahora lo vamos a imprimir, porque este documento dice, que está muy interesante, vamos a imprimirlo, ya, voy a ir acá, ahora, archivo, y aquí me dice, imprimir, doy clic allí, pues bien, en este caso, mi impresora está apagada, voy a dar clic, apagar, perdón, aprender mi impresora, la voy a aprender, y ahora sí, ya está lista, y me presenta, este, este grupo de aquí, estas opciones, para configurar, dice que, puedo imprimir, solo una hoja, o puedo imprimir, todas las páginas, todo el documento, la página actual, por ejemplo, si yo estoy en la página 1, en este caso, estoy en la página 1, me va a imprimir, solamente la página 1, ya, si yo estoy en la página 2, me va a imprimir, la página 2, si estoy en este momento, en la última página, en la página 8, me va a imprimir, solamente la página 8, ¿ok? O más seguro, mejor desde aquí, puedo ubicarme, en el lugar que quiero imprimir, por ejemplo, esta es la página número 3, tic, sombreo aquí, archivo, imprimir, selecciona, imprimir esta página, solamente esta página, la página actual, la número 3, en la que yo me ubiqué, o también te dice, si vas a seleccionar, todo el documento, imprime, o solo el texto seleccionado, imprime solo lo seleccionado, que pueden ser una página y media, imprimir a una cara, en este caso, como mi impresora es normal, es casera, pues tengo que, si yo escojo imprimir, a una sola cara, esto es lo normal, porque necesitaría, una impresora de esas, que automáticamente, se viran, para imprimir manualmente, o imprimir automáticamente, a doble cara, en este caso, solo me da la opción, para imprimir, de un solo lado, las intercaladas, no vamos a intercalar, solamente vamos a dejarlo, como estaba, la orientación, de esta impresión, va a ser en horizontal, o vertical, pues dejémoslo, como está en vertical, las propiedades, significaría, que yo aquí, voy a ver, si es que, lo quiero en negro, o en color, porque si yo, de pronto no tengo tinta, o no quiero gastar en esto, pues lo puedo dejar, solamente negro, escala de grises, el estándar, o puedo imprimirlo, en borrador, en borrador, significa, que te va a imprimir, rapidito, y quizás, no tenga mucho color, un borrador, un borrador, pero, si tú lo imprimes, en estándar, pues te va a salir, bien bonito, si es una foto, que quieres que se vea, muy bien, estándar vivo, o hasta alto, le puedes dejar, un nivel alto, en este caso, yo lo voy a dejar, estándar, para que se vea bien, el tipo de papel, también lo podemos seleccionar, un tipo de papel normal, y, eso sería todo, por ahora, aquí, dice modo silencioso, previsualizar, ok, entonces, ahora sí, ya estaría lista, configurar la página, también, podemos dar clic allí, para que de pronto, la página, cambiarle nuevamente, los márgenes, que de pronto, nos hemos arrepentido, de que tenga ese margen, lo podemos cambiar, aquí, en la disposición, en los márgenes, todo esto, podemos cambiar, tal como les indiqué, anteriormente, entonces, ahora sí, estaríamos listos, para mandar imprimir, solamente a esta página, doy clic aquí, donde dice, imprimir, o directamente, control P, pero aquí está el botoncito, imprimir, y ahora sí, se está imprimiendo, y me muestra, una vista previa, porque yo le puse, previsualizar, sí, aquí está la, previsualización, puedo dar nuevamente, como ya veo, que yo seleccioné, la parte superior, miren ustedes, que he seleccionado, solo esa parte, voy a cancelar, porque me dice, que solo va a seleccionar, a imprimir esto, lo que yo seleccioné, nuevamente, voy a dar, control P, para ir a imprimir, y voy a seleccionar, la página actual, para que no salga, solo lo que uno selecciona, porque si tú seleccionas, solo una imagen, o un párrafo, ese párrafo, es el que imprime, si tú escoges, solo, lo seleccionado, pero si escoges, la página actual, entonces allí, sí, cambia la, cambia la situación, y entonces, damos clic, dejamos como estaba, aceptar, entonces, aquí voy, ahora sí, a mandar imprimir, me va a previsualizar, ahora sí, miren, está en la página completa, y está en blanco y negro, doy clic aquí, donde dice imprimir, y, mi impresora empieza, con su trabajo, listo, muy bien, yo creo que ustedes, han aprendido bastante, y si, imprimen este documento, o lo leen, van a aprender mucho más, este documento, de recorrido, de Word, entonces, yo tengo ya, mi hojita, que acabo de imprimir, ahora voy, a guardar, miren, acá arriba, también está esta opción, guardar, me dice, control más G, o, como ustedes observan allí, ahí está, el, un icono, que se parece a un, disquete, algo muy antiguo, que ya ahorita, no se utiliza, pero sigue siendo, un, algo fundamental, para representar, la opción de guardar, bien, como este documento, es bastante largo, miren ustedes, acá la barra, de desplazamiento, que está de este lado, la puedo arrastrar, hacia abajo, porque está, bien pequeñita, miren ustedes, puedo ir hacia arriba, o hacia abajo, o con la ruedita, del mouse, si ustedes tienen un mouse, si están en una laptop, pues, quizás no, pero con un mouse, aquí ya pueden utilizar, la ruedita, para subir y bajar, o recuerden, si están al inicio, de un documento, y quieren ubicarse, en la parte final, pueden presionar, las teclas, control, más la letra fin, perdón, la tecla fin, y nos ubicamos al final, o al inicio, control, más la tecla inicio, esas son clases, que aprendimos, que yo compartí, con ustedes, en el vídeo, lección 9, si no me equivoco, la lección 9, del curso de computación, que fue sobre el teclado, ese vídeo, está muy completito, para que ustedes, lo vean ahora, que van a empezar, con Word, lo pueden volver a ver, les dejo aquí arriba, entonces el enlace, para que lo vean, recuerden también, revisar siempre, en la descripción, o en los mensajes, van a encontrar, mucha información, ok, tenemos mucho más, para aprender, claro que sí, hay algo, que siempre, las personas, se preguntan, cómo cambiar el tamaño, de una hoja, pues bien, hay diferentes tamaños, por ejemplo, el A4, que es este documento, está en A4, pero de pronto, tú tienes una hoja diferente, la tamaño carta, que miren ustedes, tiene una medida diferente, que es 21.59 centímetros, por 27,94 centímetros, cambia las diferencias, de la hoja A4, el tamaño de oficio, también, miren ustedes aquí, las medidas de esas hojas, y otro tipo de tamaños, de hojas diferentes, que ustedes pueden, después de ver las medidas, seleccionar, qué tipo de papel, van a utilizar, qué tamaño, por ejemplo, si este documento, yo lo quiero imprimir, este documento, lo quiero imprimir, en tamaño carta, selecciono carta, entonces, se amplía, cambia, y va a imprimirse, en una hoja, y se va a ver muy bien, o si quiero hacerlo, en una hoja, de 8.5 por 13 pulgadas, también lo puedo hacer, todo el tamaño, puedo cambiarlo, aquí arriba, voy a ubicarme aquí, al inicio, con ship, más la tecla fin, y luego, voy a avanzar las páginas, para seleccionar todo, avanzar páginas, ship, fin, y avanzar páginas, hacia abajo, selecciono todo, ahora aquí, es otra forma de seleccionar, y voy a ir, nuevamente, como les estaba indicando, el tamaño, voy a ubicarlo, en ejecutivo, miren ustedes, como cambia el tamaño, de estas hojas, o sea, la impresión, va a ser, en un documento, en un papel diferente, entonces, voy a cambiarlo, si lo dejo en A4, ahora sí, cambió, ok, eso es para que ustedes, sigan investigando, en casa, otra cosa, que les quería mostrar, por ejemplo, aquí en inicio, y en cada una de ellas, ustedes pueden observar, de pronto, estas pestañitas, que están aquí, significa, que, hay opciones, para mejorar, nuestro formato, por ejemplo, si aquí, doy clic, se me abre, un menú, completo, con los formatos, a donde, le puedo yo cambiar, a esto, a este documento, le puedo cambiar, la fuente, por ejemplo, le puedo poner, esta fuente, un negrita de cursiva, pero todo el documento, se va a agregar así, ¿por qué? porque, yo tengo ahorita, seleccionado todo, así que voy a cancelar, ¿no? voy a cancelar, y voy a dejarlo allí, como estaba, y solamente, quisiera, que se cambie, a este párrafo, seleccione, este párrafo, recuerden, con doble, triple clic, o con, seleccionando, con tu mouse, aquí, voy a ir, y le voy a poner, negrita, todo ese párrafo, le voy a poner, mayúsculas, para todo el párrafo, un doble techado, no, un techado, tampoco, su índice, ok, voy a cambiarle, el tamaño, voy a dejarla en 16, y acepto, entonces, todo este párrafo, le he cambiado, desde aquí, ok, lo mismo acá, si estamos en disposición, recuerden que aquí, me presentan más opciones, para aplicar, un formato, o un margen, o una configuración, a todo el documento, o de aquí en adelante, o a una sección, que tengamos, esto es importante, que lo hagamos, para que, no nos, no nos duela, tanto la cabeza, que hacemos un cambio, en un lugar, y se aplica, todo, todo, todo el documento, no, podemos ir cambiando, parte por parte, ok, entonces, si estoy aquí, yo digo, voy a, insertar, una nueva sección, voy a insertar, un salto de página, aquí, un salto de página, significa, que esta página, que está aquí, es nueva, pero esta página, lo que yo haga aquí, no me va a cambiar, lo que yo estoy haciendo, o lo que tengo, en la siguiente página, ok, en esta página, yo por ejemplo, puedo empezar a escribir, todo lo que quiera, y voy a dar muchos enter, muchos enter, miren ustedes, muchos enter, pero, ¿qué pasa con la siguiente página? no, ella no se movió, está allí, intacta, no le ha pasado nada, porque yo inserté, un salto de página, voy ahora, a eliminar todo esto, y voy a ubicarme acá, donde estuve anteriormente, aquí, ¿no? me dice que hay un montón de enter aquí, voy a eliminarlo, entonces, me quedo como estaba, ¿no? voy a cantar aquí, de eliminar esto, entonces, es importante que ustedes, si van a hacer, un algo nuevo, agregar aquí, después de esta página, de la página 1, por ejemplo, ustedes van a agregar, un nuevo texto, entonces, ustedes le den, un salto de página, pero si no quieren, pues igual, pueden seguir dando enter, enter, y dando enter, enter, muy bien, mis amigos, entonces, ahora ya tienen, un conocimiento, bueno, tienen un conocimiento, que está, acorde a lo que, ustedes van a seguir investigando, recuérdenlo, todo lo que yo, ahora les he mostrado, es para su propia, investigación, este documento, que acabamos de tener aquí, lo hemos impreso, por ejemplo, y ahora lo vamos a guardar, allí mismo, ¿dónde lo vamos a guardar? en nuestra carpeta, estudio e investigación, o pueden irse acá, a este equipo, en este equipo, ahí les aparece, todas las carpetas, te aparecen, o más opciones aquí, y aquí, entonces, puedo buscar, desde esta ventana, que se ve, mucho más, fácil, aquí voy a ir a escritorio, y mi carpeta, que se llama, estudio e investigación, allí voy a poner, este documento, que se va a llamar, bienvenido a Word, ok, lo voy a guardar allí, cierro este documento, y voy a ver ahora, mi carpeta, ya mi carpeta, tiene tres, lindos documentos, que he almacenado, desde Word, ok, voy nuevamente, abrir mi Word, aquí están, los últimos tres documentos, en los que he trabajado, o puedo abrir, desde acá, desde, el navegador, del, el explorador de archivos, escritorio, y mi carpeta, que se llama, estudio e investigación, aquí está, me gusta ver en vistas, de iconos grandes, ahí no me pierdo, voy a ir, a mi primer ejercicio, aquí en ejercicio 1, miren ustedes, aquí está mi ejercicio 1, en el que he trabajado, y voy a darle algunos cambios, un pequeño cambio aquí, voy a cambiar esto, ok, y luego, voy, a salir del documento, como he hecho un cambio, me pregunta, desea guardar los cambios, yo le puedo poner que sí, pero si no quiero, pues bueno, no, pero en este caso, yo sí le voy a dar los cambios, o voy a poner cancelar, porque también puedo hacer lo mismo, con las combinaciones de teclas, control G, guardo, y ahora sí, como ya guardé, puedo cerrar, y no me pregunta nada, porque yo ya he guardado, ok, entonces recuerden, algo que vamos a hacer ahora, ok, no, vamos a cerrar esto, algo que vamos a hacer, en mi ejercicio 1, por ejemplo, yo puedo aquí, seguir investigando, en esta nueva página, que está aquí, le voy a quitar este diseño, este borde de página, se lo voy a quitar, no lo pone ninguno, a esta sección, ok, vamos a quitarle el borde nomás, ok, y ahora, aquí, yo voy, a traer algo, desde internet, porque internet, precisamente es para esto, esta carpeta, se llama investigación, pues bien, voy a ir a internet, y voy a investigar algo, de pronto, voy a investigar sobre los tipos de computadoras, aquí, me presenta un documento, los 10 principales tipos de computadoras, doy clic allí, y aquí está esta página web, que tiene información, sobre lo que yo estoy buscando, ok, los 10 tipos de computadoras, dice, enormes, como una habitación, o pequeñas, como una memoria USB, así, de cambiante, puede ser una computadora, entonces, voy a copiar, una parte de esto, voy a copiar el título, primero, me ubico en la parte inicial, presiona el clic, y sombreo todo este párrafo, este título pequeño, doy clic derecho, y copio, y voy a mi documento de Word, y aquí doy clic derecho, y pego, aquí está, conservar el solo el texto, combinar el formato, o copiarlo tal y como está en internet, así mismo con el formato, miren ustedes las tres opciones que aparecen, y va cambiando cada una, voy a escoger la primera, nuevamente voy a internet, y ahora voy a copiar esta imagen, porque esta imagen me da una idea, de cuán diferentes, cuán diferentes pueden ser las computadoras, voy a copiar la imagen, voy a ir acá, clic derecho, pegar, pegar en este caso es una imagen, ahí está mi imagen, que he copiado de internet, muy bonita, puedo crear un artículo completo, copiando desde internet, claro, ustedes si es una tarea, pueden cambiar, editar, porque obviamente la investigación, requiere que ustedes lean, y mejoren, o cambien, o sea diferente, porque no van a hacer un copia y pega, pero en este caso es para mostrarles, enorme, como vamos a seleccionar estos dos parrafitos, sombreamos, arrastramos, y ahora sí copia, esto, voy acá, clic derecho, pego, pego, tal y como está en internet, ok, esto es lo que yo estoy haciendo, y así puedo ir, ahora voy, por ejemplo, aquí vi algo mucho más bonito, esta computadora, este tipo de, que le llaman una computadora, una supercomputadora, está ubicada en China, dice, voy a dar clic derecho sobre esta imagen, que yo la he abierto aquí, clic derecho, y no la voy a copiar, sino es que la voy a guardar como una imagen, voy a guardar imagen como, acá la voy a guardar en mi carpeta, donde yo estoy trabajando ahorita, con estudio e investigación, ahí está la imagen, la guardo, y estoy aquí en mi documento, en el que estoy trabajando, y voy a dar, insertar ahora, voy a insertar una imagen, desde archivos, hay imágenes en los archivos, vamos a ver, que me presenta, ok, Word me dice que, puedo yo aquí, insertar, lo que él me propone, por ejemplo, está interesante este mapa Mundi, voy a insertar eso, se está descargando, listo, está lindísima, pero como no corresponde, al tema que estoy trabajando, lo voy a suprimir, lo voy a eliminar, entonces voy a insertar ahora, una imagen, pero desde este dispositivo, es decir, que la tengo almacenada, donde está, en mi carpeta, aquí en el escritorio, mi carpeta, que se llama, estudio e investigación, y aquí está mi supercomputadora, esta es, entonces, miren ustedes, cómo puedo trabajar, investigar, traer y llevar documentos, desde internet, hacia, mi, mi documento de Word, ok, espero que les haya gustado, este video, yo sé que, queda muchísimo, por aprender, porque créanme, el Word es muy extenso, pero esto es, quizás, el inicio, para que ustedes, sigan investigando, obviamente, en este canal, en informática, en la web, van a encontrar, muchos más tutoriales, créanme, lo que, seguimos mejorando, seguimos avanzando, e incluso, ahorita, hay muchos tutoriales, de Word, que ustedes pueden ver, por ejemplo, cómo hacer una carátula, investiguen ahí, en el canal, busquen, cómo imprimir un documento, en los saltos de página, algo que está bien especificado allí, entonces, en próximos videos, incluso, vamos a crear un curso, así, para ir parte por parte, con Word, para mejorar, nuestro conocimiento, por ahora, les dejo con este video, que pueden repetirlo, pueden volverlo a ver, y pueden compartirlo, y verlo muy lento, como les dije, para que no se, no se confundan, ni tampoco, se desilusionen, si no pueden hacer algo, tengan en cuenta, que esto es, práctica, solo práctica, y paciencia, ¿verdad? entonces, vamos a cerrar esto, lo voy a guardar, con este video, yo creo que hemos llegado, bastante avanzados, para lo que es computación, y yo les pido, que compartan, siempre el contenido del canal, en sus redes sociales, para que más personas, se beneficien, y eso a mí, me ayuda también muchísimo, muchas gracias de antemano, en el próximo video, vamos a aprender, a realizar, una presentación, con powerpoint, así que, quedan invitados, para el video 16, la lección 16, de este curso, que es, una vista completa, de powerpoint, entonces, los dejo, espero que les haya gustado, este video, no olviden dejarme, sus likes, sus comentarios, también, entonces, nos vemos, chao, chao. Chao.